Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les voy a mostrar cómo fue mi experiencia instalando y adoptando Ice WM a mi vida diaria. Yo quería usar Ice WM porque quería tener un mejor rendimiento en mis videojuegos. Bueno, no tenía ese rendimiento en Half-Life, pero en videojuegos más pesados como CSGO me iba a 15 FPS muy inestables. Además de que quería tener más aplicaciones abiertas con menos uso de RAM. Esto por supuesto sin que el sistema se vuelva incómodo ni mucho menos feo. Por eso me decidí por Ice WM. A momento de hacer este video llevo dos semanas usándolo, así que sin más que decir, empecemos. Número 1. Instalación. La instalación fue muy sencilla. Solo busqué en el gestor de software e instalé Ice WM. También instalé un paquete llamado Ice WM Utils, pero no lo usé para nada. Luego de instalarlo reinicié mi PC. No borré los paquetes de XFCE porque si no me gustaba Ice WM, quería volver a XFCE. Número 2. Configuración inicial. Si alguna vez has instalado Ice WM, sabrás que por defecto tiene un estilo muy a lo Windows 95. Y un fondo de pantalla con un planeta rodeado de muchos TUX con logos de distintas distros. Que no es por ofender a los desarrolladores, pero al menos a mí se me hizo muy feucho. Pero bueno, lo primero que hice fue quitar todo el relleno que tiene la barra de tareas. Que eran espacios de trabajo porque yo solo uso uno y varios indicadores. Al final me quedó una barra de tareas bastante limpia, con solo el botón de inicio, el espacio de los botones para las ventanas y la hora. Aparte de eso, instalé dos paquetes extra. Uno llamado ARAMDR para cambiar la resolución de la pantalla. Y otro llamado LX Appearance para cambiar el tema GTK, pero eso lo veremos más adelante. Número 3. Configuración avanzada. Aunque ya había limpiado la barra, que es lo más fácil, el sistema se ya ha sido incómodo. Y cuando quería usar los atajos que siempre uso, como print para capturar pantalla o control alt para terminal, no pasaba nada. Además de que no podría abrir ninguna aplicación que usara los servicios de autenticación Polkit, así que tenía que configurarlos. Luego de echarle un vistazo a la documentación de IWM, que les dejaré en la descripción por si les interesa, vi que esta se configuraba de una manera muy fácil. Solo es mostrar las carpetas ocultas en el gestor de archivos, buscar .iswm, y crear dos archivos dentro de esa carpeta. Uno llamado Case, en el que irán los atajos, y otro llamado Startup, donde irá todo lo que se debe ejecutar al inicio. En Case, los atajos tienen que seguir el formato que estarán viendo en pantalla. Esto es primero escribir la palabra Key, luego, entre comillas, la combinación de tecla, y al final el comando Ejecutar. En Startup, solo es poner los programas que se ejecuten al inicio, estos separados por una línea, y el fichero tiene que estar marcado como ejecutable. Otra cosa que también hice, moviendo un poco el archivo config, fue quitar los espacios de trabajo de manera interna, ya que cuando presionaba Alt más Tab, me seguían saliendo todos los espacios de trabajo. También cabe recalcar que cada que quieran hacer un cambio, tienen que reiniciar .iswm para que se apliquen los cambios. Número 4. Hacer que .iswm sea bonito. Como les mencioné al inicio, por defecto, .iswm tiene un estilo muy a lo Windows 95, y los otros temas que también tiene son igual de feos. Además de que el tema GTK que estaba por defecto era el guaita. Así que busqué en internet temas para .iswm, y descubrí que en Plink, había un apartado dedicado a .iswm. Aún así, tenía que descargar un tema que encajase con otro tema GTK. Ahí fue cuando se me ocurrió buscar si había un tema de Linux Mint, ya que ese me gusta bastante, pero no había nada. Así que la única solución que se me ocurrió, fue el crear el tema yo mismo, leyendo un poco de la documentación. Número 5. Hacer el tema Mint-Ice. Luego de revisar los temas por defecto de .iswm, vi que todo seguía en una estructura bastante simple, así que dupliqué el tema por defecto, y de ahí me puse a editar. Lo primero que hice fue descargar el tema GTK de Linux Mint, luego ir a la carpeta donde se encontraba, que era .usr, .share y .teams, y abrí la carpeta de .iswm y .dark. Luego abrí su versión para .xfwm4 y con .ymp, puse los botones de Linux Mint encima de los que estaban por defecto en el tema de .iswm. Luego, en el tema de .iswm, abrí el archivo llamado .default.team y empecé a modificar cosas. Primero, borré los íconos que no quiero que se dan en la barra de título. Luego, con el programa Gcolor 2, vi los colores de la paleta de Linux Mint y los cambié según lo que necesitaba. Algunas cosas como el color del reloj o las etiquetas, las saqué del tema nano blue que estaba más modificado, y las cambié para que todo cuadrara. Hasta ese momento, ya tenía mi tema Linux Mint en .iswm, así que con .lxappearance, apliqué el tema .min.jdark a .gtk, tanto como usuario normal como root. Pero luego pensé que esto podría ayudar a más gente, así que hice otras 9 versiones con los otros colores que tiene el tema de Linux Mint. Si te interesa ver un speedwork de como hice, en la descripción dejaré un video, seguramente lo pondré como no listado. Y si estás interesado en descargarlo, también dejaré un link a la página de Plink. Número 6. Ajustes finales. A pesar de que tenía todo configurado, luego de varias incomodidades, decidí cambiar más cosas. Primero, cambié el wallpaper porque vi uno que me gustó más. Y después quise cambiar el menú, porque estaba acostumbrado a presionar el botón de inicio y escribir el programa. Y evidentemente el menú de .iswm se me hacía muy incómodo, así que luego de probar con Latte y el panel de .xfse, decidí quedarme con el panel de .xfse. Eso sí, cambiando varias cosas. Primero, en configuración, desactivé todo lo relacionado con el panel de .iswm. Y desactivé una opción llamada Win95 Case, para que cuando presionara inicio no saliera su incómodo menú. Pero aún así, cuando añadí el atajo, no me lo agarraba. Así que le tuve que asignar el atajo Super Maceta. Y me acostumbré. Otro problema era que si ponía el panel de .xfse para que se iniciara al inicio, los demás servicios no se iniciaban. Así que para que no pasara ese problema, agregué el programa a la barra de .iswm. Que, aunque no se veía, si daba clic en el wallpaper, podía acceder al menú de .iswm. Y por ende, a los programas que están en la barra. Así que a cada inicio tengo que abrir el panel desde ahí. Pero ningún inconveniente luego de eso. Conclusión. La verdad, estoy muy contento con el resultado. Ya que conseguí un mejor rendimiento en el sistema, sin que este se volviera feo ni incómodo. Evidentemente, esto no es para gente que, por ejemplo, es muy fan de los efectos visuales en su sistema. Que para esas cosas está plasma. Pero si buscas tener un buen rendimiento, ya sea en tus videojuegos o al tener varios programas abiertos. A.S.W.M. puede ser una excelente opción. Bueno gente, eso fue todo. No te olvides de darle like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco de seguirme en mi página de Facebook. Ni de comentar si quieres que hable de un tema distinto. Eso fue todo. Adiós.